Se murió Estamos de regreso Hola Para Ahora si matar a la cabra A la good mommy A la good mama Mama Ya ahí se ponen esas tonterías Ya la ignoras Porque eres malo Porque eres un hijo del diablo Un hijo del diablo ¿Cómo se llama esa película? Tu no la viste La que era de niño Este que es Tu sabes que es la encarnación del diablo ¿Cuál? ¿La que esta viendo el videojuego? Ajá ¿Cómo se llamaba? Este niño que parece emo Porque nada más usaba cosas negras Y su cabello era todo negro Ajá Si me dormí porque si quiero el pie Porque te sube toda la vida Pues está bien para la pelea contra ella Ahora ve su cuarto o algo así Checa, checa cosas También ve a la cocina Se supone que podrías ver los cuchillos Pero creo que no tomas nada ¿no? Ya no tomas nada No, no tomas nada pero hay cosas interesantes Que se supone que no te dicen en la ruta normal Lo dudo mucho, vamos Jajaja Gracias Jajaja Muérete ya Nunca A ver que si te vas a morir un montón de veces vas a ver Ay si pero no con tauriel espero ¿Con tauriel? O como tauriel No sé como se llama Un tauriel ¿Tauriel? ¿Tauriel? Si pues tauriel Es que no te decía tauriel pues No pasa nada Tengo que decirle que me quiere a mi casa y que me secuestro Tu como ves es raro que me quieras tener descapturado Mmm... Pues Esto es un poco raro porque pues nada Llevan medio día de conocerse Pero a la vez no lo creo tan raro porque Por lo menos ya conociendo su backstory editorial es como que Se entiende porque no te quiere dejar ir Porque en realidad el underground es Es muy complicado para un niño porque pues si no como es que fue que consiguieron las otras 5 6 almas porque mataban niños despedidamente entonces pues esta es por una cosa la otra cosa sería que también Toriel pues siente la necesidad de tener a alguien porque pues a fin de cuentas ya no tiene su esposo y ya tiene otros hijos entonces pues es algo muy maternal ¿no? para el cuidar a las personas que son más débiles o pequeñas que tú hasta que ya haces lo que tú vas a hacer que eres un hijo de la chingada y vas a atacarla pero me quiere capturar no, desgraciada solo te quiere cuidar lo que pasa es que mira por ejemplo la primera vez te la maté también pero es porque pues tenía como la mentalidad de un juego ¿no? así como pues bueno tengo que pelear contra mis oponentes ¿no? contra quienes me atacan que te nega seguir tu camino ¿no? ajá entonces pues simplemente la matas pero no bueno yo en mi primer momento no lo hice por maldad ¿no? simplemente porque dije pues pues quítate ¿no? pero ya luego que se murió murió pues me quedé así como a los rayos ¿no? ajá yo creo que lo puedo ganar así bueno si también yo pensé que iba a hacer la tradición con todos los demás monstros pero también te iba a tomar más tiempo si le matas si le matas o me puedes matar y ya reinicia que gala bueno está bien ya como sea ajá pues ya como sea ajá por andar comentando no sé como que ah se me hace un poco raro otro dulce dulce para monstros ¿qué carajos? diez de vida nada más ajá no 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 ajá mierda sí recuerda que le tienes que ir para un lado y luego para el otro bien rápido es como que te sienten esas cosas eso fue por mucha suerte si ay no es que es que al fin de cuentas historiales de de la raza de los líderes ¿no? algo así era ajá de los megamontros esos monstruos ajá que nada más si pueden ser líderes del underground del underground 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 es el juego y el nombre de la serie pero underground es donde habitan sí yo la maté gané 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 perdedora perdedora además ves si la matas sí además me dice que no se sienta mala gente ajá porque si la matas haciéndole creer que que si quieres estar con ella o que le vas a dar esper si te dice que eres un culero ajá que eres como todos los demás monstruos y así de ah ah me parte el corazón ay aquí como que nada más es algo de ¿cómo se dice? de ay eres fuerte ¿no? pues parece que igual y puede sobrevivir ¿no? ajá bueno pues ya este la maté sí soy un campeón ajá y solamente tuve que comer un dulce de hecho es muy es muy sencilla pues sí de lo más sencillo junto con papá iris creo sí este ahorita los que van a ser más complicados bueno yo creo que papá iris es un poco complicado la verdad este quien va a ser un poco complejada también van a ser los perros ah sí ay pero creo que ya la cagué ¿por qué? o no porque creo que para obtener la genocida tengo que regresar y matar a todos no más o sea ¿todos no te pareció que ya no había nadie? no 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 pues sí ya la cagué pues no sé yo creo que se me puede regresar ¿ves? allá me estoy regresando sí 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 o sea no diría que no te puedes regresar pero por lo que entiendo la ruta genocida se mantiene solamente si matas a todos primero antes de matar al boss de la zona no creo porque si lo haces porque bueno he leído que si lo haces al contrario que le matas al boss de la zona antes de matar a todos los demás te manda inmediatamente a neutral ¿sera? no creo pues si quieres intentámoslo así que hay que pasearse por todos lados o sea es como Pokémon un poco no creo es como Pokémon porque así te tenías que pasar por todos lados para agarrar Pokémon porque en la hierba no había nada solo había pinches domingueros ay esto igual tarda un rato yo creo que tal vez sería uno de los más cortos que voy a hacer si la verdad si creo que si o quien sabe porque esta esta flota está complicada igual pueden ver morir es cierto no llega a Necler ¿lo crees? si creo que haya matado a uno ya se hace fácil mira que ahora te llegas a salir nivel 6 mucho amor mucho amor mucho amor no sé como yo si soy fan me hace sentir extraña ver a todos los personajes que he conocido durante este año bueno en realidad 6 meses porque ya lo empecé a jugar hace como 6-7 meses verlos morir o matarlos despiadadamente bueno yo no lo estoy haciendo pero lo estoy viendo y no sé ni siquiera cuando veía videos en youtube de la ruta genocida me gustaban el único que me gustó y que vi fue el de los Game Grumps el último episodio nada para ver la feria de santa ya la ruta genocida ya la ruta genocida todo lo demás no lo vi no me llamó nada la atención ver a papá iros morir o a honda y morir o a honda y morir no 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 ya pues ahora lo vas a ver ya lo sé en full HD una vez que está en youtube supongo porque aquí pues está bien si está bien este psicopata este tipo dice que no hay nada como tiempo para él ah ok ya que se muero no mira su cara tiene cara de loco si está loco no si entonces está bien que lo mate muérete justicia supongo así se juega junto a bailar con el soundtrack ay madre mía ay no sé el soundtrack está bien bonito lo que me gusta más que el soundtrack original excepto en las batallas en las batallas me gusta más el original es el disco que estaba vendiendo a oficialmente la tienda de Undertale que es ¿cómo se llama? la versión como de metal de de todas estas canciones nobody came yeah versión de metal estas canciones hay ajá está muy chida está muy muy bien y también hay otra versión que no es oficial pero que igual salió para la venta en internet que es la versión igual de las canciones no de la de los voces solamente la de background y así en estilo jazz y los dos los dos álbumes están muy muy buenos no sé y solo tiene que que salió una vez que salió una vez que el de nobody came sí ok va este background ¿por qué no lo de los jefes? ¿por qué no? porque la de los jefes en jazz no suena tan bien ahora sí que por lo menos de mi punto de vista hacer un videojuego que al fin de cuentas pues tiene jefes para para enfrentarte es mejor que sea una música animada como la de Asgore o como la de Moffat que son como que las que yo considero mejores para batalla igual la de Sans obviamente pero eso no la puedes ver tan seguido en las rutas solamente en una sola ruta aparece pero la de Asgore y la de Moffat aparecen en todas las rutas sí yo supongo bueno yo creo que es mejor para tu experiencia de juego una música que te ponga en el ambiente de la batalla ¿eh? ni la mente de la batalla ajá levanto bueno pues supongo que está bien ahora sí que el jazz este a veces está bien a veces un poco lento ¿no? ehhh pues ya me encontré a Flowey y ya me ando diciendo que no tengo alma y todo eso o sea que creo que vamos bien yo creo que sí vamos con la ruta genocida ajá pero ya decías que no que no sé qué jajaja fuérete fue la falsedad jajaja jajaja ay no Flowey nunca va a triunfar porque eres tonto jajaja eres tonto jajaja eres hijo de la chingada además jajaja 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 cree que le voy a dar algo algo de poder jajaja no todo es para mí de hecho sí aunque al final no sabes para qué trabajas porque realmente termina jajaja jajaja termina ganándote otro otro demonio digamos otro enemigo ¿no? ajá es para el Chetoby Fox el creador pero podrías dar este un recuento general para quien no tenga idea de esto o sea que es lo que ha pasado de momento pero así muy muy breve de momento somos un humano que ha caído al underground que se encontró con una flor maldita y con una mamá jajaja ¿cómo sería? mamá goat mamá goat mamá cabra mamá cabra mamá cabra o carner o algo así ay que horror carner es una mamá cabra que ves jajaja que acabamos de matar por cierto y que ahora estamos entrando a la parte se podría decir que más habitada del underground que es donde vamos a encontrar a nuestros mmm nuevos bosses que por algún día podrían haber llegado a ser nuestros amigos pero no hay nada porque somos unos malitos asesinos ¿está bien? no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada yo creo que alguien se pusiera cushion en la mano la verdad jajaja ¿no? no no o sea es más como que te lo pongan en el asiento para que suene como pedo como te sientes tú ajá pero también se puede pues inclusive había esas gelatinas es raro pues había esas gelatinas bueno no son como gelatinas pero son como 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 play doh ajá que ponías en un envase y que ya cuando lo ibas aplastando sonaba como como si fuera una flatulencia eso es como que se toque así oh no esta parte va a ser muy pesada digo ahorita que soy malo ¿no? mhm porque es mucha parte de nii 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 ya todo el mundo hablando ¿no? jajaja así ya cállense jajaja 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 Oh dios mio, 16 salvaciones y ademas en rojo, entonces creo que ya estamos en lo serio muchachones, el juego nos esta diciendo que somos unos desalmados, por eso se puso en rojo, si sabes que los hoy juego, algún problema? voy a matar todo lo que he creado, porque mucha gente no quiere hacer este, bueno lo se porque, pero porque mucha gente no toma la ruta genocida? Porque ya no es que juegan el neutral que es el principal que debes jugar antes de jugar cualquier otra, la pacifista genocida, vas interaccionando con los personajes y la verdad son muy carismaticos todos, excepto un poco alfis porque es muy interesante, es muy graciosa tambien, pero tambien pueden llegar a molestar un poco, jeje, de mi punto de vista, a pesar de que yo soy un ataku tambien entiendo que alfis a ver este paso de loquilla, pero todos son muy buena onda contigo, entonces es como, como que extraño, si te ha de sentir tan bien que dices no porque los quiero matar, porque, osea no, no tiene sentido para ti, que no es que te pones a pensarlo, sobre todo porque, de alguna forma, con papayros empiezas a sentirte como que todos quieren ser tus amigos, y pues todos, como es una comunidad muy pequeña, todos se conocen, todos vienen uno con el otro, entonces son como una pequeña gran familia. Pero tambien hay una razon, este tambien, este mas, mas tecnica, no? tambien, osea mas del juego como tal. Lo cual seria? No te acuerdas tu? Ok, es que no, que si me dices si puede ser que ahorita no me acuerde, pero. Pues este, que el juego, si te lo acabas en genocida, se corrompe por decirlo de una manera. Ah, si, que ya no te deja volver a jugarlo, no mas, porque, te podria decir que, una vez que lo termines de genocida, te da como un virus, entonces, ya no hay forma de regresar, pero en cambio, si lo termines en primera y neutral, que es la forma en la que vas a hacer primero, te da la opción, de si lo quieres volver a hacer, o si te sientes a dispechar con el resultado que recibiste. Porque, como ya dije, como ya interactuas con los personajes, puedes. Que rico matar, eh? Que horror. Puedes desarrollar esa necesidad de conseguir un mejor final. Ah, puedes comerte su, su nieve. No, lo siento mucho, tengo que ser malo. Si. Así es, esto siempre fue lo que fuiste, la verdad. Un pedazo inservible de nieve. Vámonos. ¿No tenia algo ahi? Ah, no se lo tenia en zanahoria, no? Si, perdianos como zanahoria. Si no tienen cara, y no sufren, no me las como. Ah si, ahorita el perro que estaba aqui, se fue huyendo de ti, no? No, lo mate. ¿Donde esta? Si. No, lo vi bien. Si, es que ya son muy fuertes, ya en nada los mato. Es incomodo ese tipo, no? Es bien maloso. ¿Cuál esta? Es que ya no pasa los de... Osea, el tipo ignora. Ajá. Y ya quiere pasarlo, luego lo va a pelearlo. Ajá. Por ejemplo, inclusive, hay una... Hay una opcion en la que puedes girar todo el genocida casi hasta el final. Pero ya te puedes retirar, y una vez que te retiras del genocida. Y haces la ruta pacifica. Hay un final pacifico, en el que cuando ya estas viviendo con Toriel y con todos. Toriel te va a dejar un panqué, un pedazo de paya a tu cuarto. Y cuando te volteas, cuando Frisk te voltea a ver a la pantalla, sale como un glitch la cara de Char. Así como que sigue siendo malo, sigue siendo el maldito que primero mató a todos antes de hacer el pacifico. Ajá, osea, porque básicamente se podría decir que se mete en tu alma, no? Ajá. Osea, bueno, se mete en tu cuerpo, no? También si se dan cuenta, la música del genocida cambia. Es más tranquila o más apagada se podría decir. Bueno, yo diría que también más triste, no? Ajá, también más triste. Aquí me van a matar. Ajá, la pareja de perros. Sí, en algún momento me van a matar esos cabrones. Porque son fuertes, la verdad. Ajá. A menos de que te acostumbres rápido a su cosa, no? Ajá. 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 Y con 14 salvaciones que nos van a quedar, con esto cerramos este segundo video Pues vamos a seguir por esta ruta oscura Y les prometo que va a ser muy feo Así que bueno, nos vemos en el siguiente Bye